Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, vamos a continuar por aquí con nuestro querido Dungeon Keeper Que ya nos va quedando menos para terminar, creo que son 18 pantallas más o menos, madre mía esto está por aquí petadete de oro eh Esto de que va, ah vale vale vale, ya sabemos donde estamos, perfecto, vale vale vale, pues tenemos que empezar a picar Vamos a ir hacia uno de los lados, venga, vamos a venirnos para acá, amiguitos Y vamos a ir haciendo por aquí todo esto, lo sé, lo sé, pero no te preocupes, es que de momento quiero que piquen todo esto, vale Vamos a hacer por aquí unos buenos cierres, esto tendría que venir por aquí, por aquí, vale porque me interesa pillar cuanto antes esas vetas de gemas En la última pantalla de verdad que sufrí mucho, pero mucho, ¿cuánto? Mucho Y en esta pantalla lo bueno que tiene es que está todo cerrado por aquí abajo, o sea que hasta que nosotros no abramos Ay no, por aquí está abierto tío, por aquí está abierto, por aquí está abierto, así que voy a hacerme aquí de alguna manera Ah, pero es que basta base tío, vaya mierdazo gordo Venga, vamos a construir un guarida entonces, vamos a ir haciendo por aquí la guarida Por lo menos para que sea en este sitio por donde salgan nuestras criaturas Lo sé, lo sé, no te preocupes, ahora vamos viendo Vamos a ir haciendo esto Es que tampoco quiero hacer esto demasiado pronto, ¿sabéis? Porque, pues eso Si no, mis duendes van a perder mucho tiempo, y no me apetece que pierdan tampoco mucho tiempo Vamos a hacer duendes allá a muerte Lo sé, lo sé, no os preocupéis No te preocupes por eso, que papá probé Ya llegará el momento de tener más oro El momento de ir excavando todo esto Vale, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer aquí una línea o algo tío? Es que me gustaría evitar que me vinieran por aquí y me hicieran una apertura de ojetes, ¿sabéis? Bueno, más o menos a lo mejor podemos controlarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí el criadero Y vamos a poner ya mismo a ese... a ese warlock a currar Lo vamos a poner en una biblioteca y que trabaje fuerte y flojo Vale, tenemos ya esto por aquí Y casi que podemos hacer aquí la biblioteca ¿Esto de aquí abajo qué es? ¡Oh, guarida! ¡Qué guay, tío! Ya tenía hecha guarida Entonces esta guarida que he hecho aquí tampoco me sirve mucho, ¿no? Bueno, no pasa nada tampoco Vamos a hacer por aquí entonces biblioteca Y ahora nos liamos con el tema de... de hacer una sala de entrenamiento Un poquito aceptable Vale Y esto está aquí que se vienen a picar, ¿vale? Porque por el otro lado no podrán... no podrán picar ya más ¿Cómo que no? Ya verás, como sí que tengo Vale, y aquí casi que abrimos también este agujero Aquí no sé qué es lo que hay, la verdad Ahora lo iremos viendo Venga, y el resto de duendes podían ir recogiendo todo este oro, la verdad Porque está todo tirado por los suelos Y no me apetece que mi oro esté por el suelo, ¿sabéis? Vale, vamos a ir abriendo por aquí otro agujero Y vamos a ir haciendo aquí una sala de entrenamientos Que va a ser todo eso Y por aquí hacia abajo podríamos hacer otra salita ¿De qué? Pues un taller, por ejemplo ¿Qué no lo impide? Nada Y esto va a ser ampliación de guarida Vamos a hacer esto un poquito más para acá Metemos aquí una buena ampliación Vale Porque luego después me lo van a pedir Ya sabéis cómo va esto Así que vamos a meter por esto un poquito... un poquito más grande Vale, madre mía, el guardo, tío Va a destrozo Y esto aquí... pues es que no sé qué hacer, sinceramente Porque esto aquí va a estar... Va a estar abierto, ¿verdad? Correcto, tío, exacto Entonces el hecho de que esto esté abierto no me agrada No me agrada porque por aquí me puedo acabar metiendo en la base del enemigo Y mira, ya están picando por aquí Ya se les oye Así que como que no me hace gracia ninguno A ver... Por aquí... Por aquí... Es que no sé si se llegan a conectar lo que son las bases como tal Claro, por aquí ¿Por aquí se conectan? Sit happens Podemos continuar nosotros entonces por aquí Vamos a intentar dejar todo el oro que podamos ahí pendiente Y ahora voy haciendo por aquí ya todo esto Que se hagan con el portalete Y al lío Madre mía, este duende está aquí que no sabe qué hacer con su vida Una entrada ha sido reclamada Venga, nueva criatura Que ha entrado Demonio de hiel Perfecto Se ha investigado una nueva cabana Venga, aquí tenemos taller ya Venga, podemos hacer aquí el taller Tampoco necesitamos un taller muy grande, ¿eh? A mí me da igual Con esto va a que escarba Y lo que sí que vamos a hacer va a ser nuestro demonio de hiel Lo vamos a poner a entrenar ¿Hemos hecho ya la sala de entrenamiento? No, padre Vale, pues hazla a la sala de entrenamiento Por favor Aquí Una buena salita de entrenamiento, ¿eh? Vamos a hacer aquí una salita grande Para que entrenen muchas criaturas y se pongan fuertes Un troll Vale, me parece bien Y la verdad que estoy por hacerme con todo esto, tío No sé Casi que sí, ¿verdad? Vamos a excavarlo ya, tío Mejor tenerlo yo a que lo tengan ellos Sinceramente Y luego después si hace falta Pues ponemos puertas Y listo Mira lo que está ahí investigando el puta Ya está intentando ver a ver Por dónde tiene que venir a hacerme el agujero Vamos a intentar hacer todo esto de aquí Y lo que ponemos luego después son puertas Y ya está Ni tan mal Venga, vamos para acá Voy a hacer más duendes ya mismo, ¿eh? Quiero muchos duendes en esta pantalla Porque todo esto lo tienen que excavar Venga, vamos allá 21 duendes Tres más Venga, perfecto Ahora, los demonios de hiel Tú A mi hijo Aquí A entrenar Vale, perfecto ¿Qué más salas tenemos? Barracas Venga, pues hazte unas barracas ¿Dónde? Pues aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos hacerlas Vamos a hacer aquí como una sala Esto va a ser por la sala de torturas Por ejemplo Y desde aquí Podríamos hacer la prisión A lo mejor Así lo tengo cerca Una de otra Y hacemos aquí en medio Bueno, podemos hacer ahí las barracas A lo mejor Y hacer aquí Lo que es la Lo que es la La prisión, ¿no? Una prisión a lo mejor un poquito más grande Pues sí, ¿no? A ver, uno por aquí Que vaya acabando todo esto Perfecto Todo esto que Que habrá un agujero Y ahora vamos Vamos poniendo todo Vamos a hacer Aquí la prisión Aquí la cámara de torturas Vale, así está cerca La sala de entrenamientos Que la sala de entrenamientos Pues ya sabéis que Por norma general Siempre va a tener Neh Este es un poquito Hasta ahí Y esto Si lo hacemos De doble carril Es decir Que vayan picando por aquí Van a poder quitar Todo esto más rápido También, ¿eh? Hasta ahí Así no se queda limitado A tres ¿Qué dices de batalla? ¿Qué dices de batalla, loco? ¿Qué ha pasado? ¿Ha lanzado un rayo O algo en mi base? ¿Qué ha pasado, tío? He oído lo de la batalla Pero no me ha entrado muy bien ¿Por qué? Míralo Yo creo que Yo creo que me está Me está pegando rayazos O algo el cabrón, ¿eh? Míralo Duendes por aquí muertos, tío ¡Ah, coño! Vale Me cago en la puta Con los duendes Se quedan aquí atontados Me cago en la leche Vamos a poner aquí Una puerta Si tenemos Se ha cabreado Claro Joder, macho Venga, anda A hacer aquí Muros Y estás quietos Joder, tío Qué rabia me da eso Al final Con la tontería Creo que he hecho esto Al revés de como quería Pero bueno, me da igual Vamos a hacer aquí Los barracones Estos son salas Que realmente tampoco Es por hacerla, ¿eh? Porque entren Venga, dale dinero Dale dinero a ese hombre Anda, dale dinero Dale dinero Y que se le pase el cabreo A ver, ¿dónde está? Estaba aquí abajo, ¿no? Aquí Venga Toma un poquito de pasta Anda Venga Eso es Ponte feliz Anda Venga Un poquito más de pasta No entiendo Por qué cojones Tienen que pasar por aquí Mis putos duendes Coño Tengo que poner una puerta Allá mismo ahí Una puerta Venga Pon aquí una puerta Y ciérrala Ya está Claro Tienen que pasar por ahí Porque no les queda Más cojones Evidentemente Vale, pues abrir un hueco aquí Y ya está Venga Uno para acá Abrid un hueco aquí Y déjate pasar por donde no podéis pasar Hombre Que morís Tontos Venga Madre mía Me cuestan un pastizal ya Los putos duendes Arañas Arañas a tomar por culo A la botella ¿Dónde está? ¿Dónde está el portal? Aquí, ¿no? Venga Os juro que me he preocupado De una forma abasta, ¿eh? Con el tema ese Venga Estos van por aquí Estos van por aquí Y de momento Parece que el enemigo Se ha cortado un poquito Con el tema de seguir avanzando Lo cual me parece muy bien Sala de torturas En este lado Venga, una buena sala de torturas Y lo ponemos para que cojan enemigos Vale Oye, me gusta esto Hay dos guardianes abajo Perfecto Nueva criatura en mazmorra Un escarabajo Un escarabajo Que va a ir a tomar por culo Hasta luego Vale Entonces, ¿ahora qué nos queda? Por cavar todo esto de aquí, ¿no? Venga Venga, voy a excavar todo esto Me da mucha rabia, tío Lo del tema de que no pueda De que no pueda picar Las gemas estas Por los dos lados Porque eso me lo haría a Cacho La verdad Podemos hacer aquí Que de hecho vamos a coger alguno Que vaya picando ya aquí Uh, no te preocupes por eso Ahora iremos trabajando El tema del espacio Vale, vamos a meter aquí Un poquito de Sala del tesoro Ahí, perfecto Que vayan recogiendo más rápido Estos dos a entrenar Venga, ahí va bien Ahí va bien Una araña, tío A tomar por culo la araña Vete a trabajar con el enemigo Por favor Retoño demoníaco Bueno Ya sabéis que no me vuelven loco, ¿eh? Los retoños Me molan al principio Pero luego después mueren muy rápido Ultra fast Templo Vamos a colocarlo aquí Lo del tema de lo del templo Realmente me da un poco igual Ahí, ahí, ahí Subí, subí Venga, acá va todo esto Madre mía, tengo duendes Tengo duendes, amigos Están todos en aquel lado, ¿sabes? ¿Qué ha entrado nuevo? Una mosca No quiero moscas Ven aquí Uy, cojo un pollo En lugar de a ti Ven aquí, coño Fuera Mosca de mierda Se ha investigado un nuevo conjuro Tu biblioteca es demasiado pequeña Es probable Pero venga Lo hacemos más grande Si me dejan ampliarla, claro Porque ahora en cuanto meta aquí un Venga, vete para allá Vamos Rápido Ahí estamos Perfecto Ahí ya no le estorbas al grandote Es que el grandote mete Mete viajes, eh Bastante curioso, de hecho Ya ha entrado Una dama Vale La dama me parece bien De hecho, la dama la vamos a poner ya A entrenar En cuanto tengamos la sala del predador Empezamos a traernos Criaturas del enemigo, eh Venga Hazme todo eso Y hacemos la biblioteca Un poquito más grande Que no Que la biblioteca la estoy haciendo más grande Ven aquí Ahí, perfecto Venga Escavadme esto Voy haciendo aquí ya un poquito Vamos a ir haciendo aquí Sala del tesoro Un poquito más Hazme esto Y así hago una sala cuadrada Perfecto De momento eso por ahí Por aquí como vais Vais bien, ¿no, amigos? Aquí en este túnel Es donde tenemos que colocar Todas las trampas Y todas las cosas, eh Para que conforme vayan viniendo Vayan palmando De una forma abasta Así que Vamos a empezar Con nuestra segunda fase Que es Ir haciendo que todo esto Vaya teniendo sentido Vamos a hacer aquí Un poquito más de De sala del tesorito Para que vayan recogiendo Todo esto Y vaya más rápido Y ahora Y ahora en cuanto Tengamos esto aquí Empiezo a colocar trampas Like a vos No queda nada que investigar Vale, perfecto No queda nada que investigar Eso Que os hago Y ahora necesitaría hacer Un taller un poquito más grande ¿Vale? Porque el taller este Se me ha quedado un poco pequeño Tú Vente a entrenar Machete Así que lo que podemos hacer Es esto de aquí Romperlo Tal cual Podríamos romper desde aquí ¿Verdad? Vamos a hacer aquí un taller Un poquito más generoso ¿Vale? Venga, a ver Uno por aquí Que pique todo esto ¿Y vosotros por aquí ¿Cómo vais? ¿Vai bien? ¿Necesitáis algo? Vamos a ver Por aquí Ahí, perfecto Ahora sí Ahora sí has entendido Mi mensaje Tengo una salita del tesoro Aquí un poquito más grande Que esto siempre gusta Que puedan recoger También ahí Los que están recogiendo Vale, ojito, ojito, ojito Esto ya no lo vamos a picar entero Vamos a dejar Por ejemplo Hasta aquí ¿Vale? Para hacer un buen pasillito De trampas Una por aquí Otra por aquí Vamos a poner aquí Otro Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Poner más taller Que lo vamos a hacer En esta parte de aquí ¿Por qué? Porque me interesa Ahora Ahora sí Que hagan muchas trampas Venga Vais bien Ese es el objetivo Ahora lo que necesito Es que vayáis haciendo Cosas poderosas Tope de Powerful Vamos a colocar aquí Otra Aquí en medio Si podemos Colocamos una trampa Relámpago o algo Ahora lo iremos viendo Pero dama Entrénate Y deja de que te den azote Vale Pero eso no entrenas ¿No? No pasa nada Te la amplío Dios Todos ahí a cobrar En plan a saco Pero no está aquí abajo Hay que tener cuidado No quiero romperlo Así a la ligera Uno de ellos Desde luego Está en la mierda El otro Es el que Parece que está Un poquito más Más Powerful Pero Aún así Yo creo que le doy Vale Tenemos que hacer el cementerio Y todas estas cosas Varias Así que vamos a ir abriendo Por aquí Así Hacemos el cementerio En este lado Vale Yo creo que con esto De cementerio Tengo suficiente Y la sala del predador Aquí sí vamos a invertir Bien ahora Vamos a intentar traernos Todas las criaturas Del enemigo que podamos Y esto va a ser Va a ser partida larga Ya os lo digo Que esta va a ser una partidita Un poquito Un poquito De la de con calma De la de con calma Ir dándole ahí Bien No me gusta nada Tío Lo de Lo de que se me quede gente Sin Sin entrenar Cuando debería estar Entrenándose Un demonio de ayer Por ejemplo Debería estar entrenándose Siempre El taller es Es para otros Tío No para el demonio de ayer Venga a ver Demonio de ayer ¿Dónde estabas? Aquí Un demonio de ayer De level 1 Y uno en el level 2 A entrenar Vale Pero ya están Los dragones En cuanto lleguen a level 10 Ya están ¿Vale? O sea Con eso Tenemos suficiente Pero el resto Hombre Un poquito De por favor Hacemos aquí Este cementerio Y vamos a hacer aquí La sala del predador La sala del predador Vamos a meter Eh Dragón Principalmente El dragón que tenga De más level Level 6 Me parece bien Para que intente Atraer a otros dragones ¿Vale? Y a nuestro guardlock De level 10 Para que intente Atraer a los otros Guardlocks Vamos a ver Que tal se nos da esto Vale Y el demonio de ayer De más level También Why not ¿La trama? ¿Están todos entrenando? No Venga Pues a entrenar Chicas Por favor Poned fuertes Y ahora si puedo Coger de aquí Yo creo Al demonio de ayer ¿No? Bueno Parece que no Vale Otra puerta Pues otra puerta Que creo que me pongas Tal que ahí A ver si trabajan Un poquito más rápido Los trolls ¿No? Con un poquito lento Con la producción Va por aquí La producción 14-8 Le tenemos que quitar Las criaturas ¿Eh? 14-7 Creo que le he quitado Una Míralo Le he quitado Un dragón Ja 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 15-7 Soy muy cruel Pero Así es la vida De caprichosa Te quito todo Te jodes y bailas Venga Que si tú observa Observa lo que tengo ¿Eh? Observa lo que tengo Que esto es Solo una pequeña porción De lo que te espera Machote Que te voy a dar cera Para aburrir Hay dos ¿Eh? Dos guardianes Así que tendremos Que darle Un poquito de fuerza Y flojo A los dos Vale Todo esto ya lo han hecho Y ya solamente me queda Esa beta Porque por aquí Hacia abajo De momento No vamos a abrir A ver Podemos quitar un poco Si Podemos quitar un poco Total Tampoco pasa nada ¿No? ¿Otra puerta? Pues venga Otra puerta Por aquí ya no puedo Poner más puertas ¿No? Aquí Es el primer sitio Donde puedo poner Una puerta A ver que escabe En todo esto Hola criatura 15-9 Joder Se ha recuperado Después de quitarle Una criatura Parece que se ha recuperado Y todo Les están diciendo Tiene una mamorra Cojonuda Venid con nosotros Tiene una mamorra Cojonuda Les empiezan a meter Ahí mierdas En la cabeza Que ha fabricado Una trampa Venga Pues coloca la trampa Esta ¿Dónde? Pues lo suyo Se voy a colocarla Por aquí Creo yo ¿Aquí por qué no? Ah, vale Ahí ya hay una ¿No? Pues hay que colocar Una ahí Y quiero trampa Cerrallo Tío Y cosas esas Vale Perfecto Pues venga ¿Qué te has traído? ¿Otro level 1? Vale Me parece Muy Muy oportuno Vale Vamos a hacer Desde aquí La guarida Lo que os dije Esto lo tendríamos Que ampliar Y toda la historia Por necesidad O sea que por eso He dejado ya esto Hecho más grande Venga Puertas Vamos a ir colocando Puertas Por aquí No sé Para mí Que los talleros Los tengo Los tengo mal hechos O algo Ok Vale Más Más muros Tienen que hacer todavía Les queda todo esto De por aquí Por hacer de muros O sea que Tienen trabajo todavía Sobran los duendes Ahora me está Empezando a investigar El otro No te lo pierdas Maravilloso Ya están aquí ¿Veis que ya han excavado Todo esto? O sea Ya están aquí Dentro de poco Nos vamos a encontrar Ya con que Nos intenta entrar El azul ¿Dónde está? Aquí suena ¿No? ¿Qué tienes? ¿Está aquí? ¿O dónde está? No Esta es la guarida Tiene moscas Ya me está diciendo Ya me está dando pista De lo que tienes ¿Dónde está la sala de entrenamientos? Que la oigo Y no No la veo Esta es la biblioteca Esta estoy investigando Vale Me parece bien Tendremos que ir Y reventarle la boca Así sin más Llegamos Y le hacemos Pa, 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 pa Y le reventamos la boca ¿Cuántas criaturas tenemos? 36 Joder 15, 13 Tío Se está remontando el verde Yo creo que se está cabreando Porque le estoy quitando criaturas O algo 15, 11 Vamos ahí Quítale otro poco Maravilloso Y otro dragón Que le hemos quitado 15, 11 Se estamos quitando de todo 38 criaturas Tenemos ahora mismo Vale, a ver si terminan De entrenarse los dragones Y todo esto Vale Y ahora en cuanto tengamos algo un poquito decente Nos vamos lanzando un poco a por ellos Los warlocks Deberíamos entrenarlos Tenemos muchos warlocks Y todos muy flojos Vamos a hacer aquí un poquito Mata de sala de entrenamiento ¿Por qué no? Total No tengo pasta Así que ¿Qué más me da? Vamos a intentar ir picando ya por aquí Venga, perfecto Que por lo menos suban a level 3, eh ¿Hay alguno que tiene un poco más de level? A venir un level 4 Pero Que suban un poquito más Vale Si bajo de los 35.000 Me lanzo A por él Vale Otra trampa aquí Y una puerta Justo delante Y tenemos otra puerta más Pues otra puerta más Esto es básicamente Para entretenerlos, eh O sea No es otra cosa No sé si van a sacar ellos ya El hechizo de romper muros Pero nos podemos encontrar aquí Con un marroncete Por aquí se va A cada una de las dos bases Hacia izquierda y derecha Bueno, un level 5 Tienes gente, eh Tienes gente Vaya que sí Venga, entrenad, entrenad Level 2 Va a ir bien Vamos ahí Un level 5 Me parece estupendo Como van de criaturas 14-12 Eso está bien Seguimos quitándole Todavía más Vale ¿Y cuál de los dos lados Me interesa más? Pregunta del millón Aquí hay una beta Vale Me interesa el del azul Realmente Aquí hay humanos, eh Hay que ir a por ellos también 44 criaturas Les estoy quitando de todo, ¿sabes? Y vosotros tenéis otra beta de minerales Vale, me da igual Entonces atacar a uno Ya voy, ya voy Ya voy Que es que no paráis de atraer criaturas, tío Voy a tener que atacar únicamente Para quitarme criaturas, eh Vale Esto por aquí Bien Otro poquito por aquí Ya ves Ahora van a bajar las arcas Pero cosa mala ¿Cuánto tenemos de pago? 12.000 Ya ves 12.700 Prácticamente Venga, escabas todo esto Vamos a abrir aquí un agujero Y vamos a presentar nuestros respetos ya A uno de estos Agujero Agujero Derechito Hasta su mazmorra Maravitupendo ¡Oh! Por fin Una puerta de hierro Algo decente Ya tocaba, eh 46 criaturas Ya ves, tío Es que esto es una locura No paro de quitarles criaturas Espero que por lo menos Les esté quitando criaturas de nivel Vale, estoy quitando los de level 1 Ya ves tú, tío ¿Qué hago con criaturas de level 1? Entrenarlas, yo Se han ido todos los warlocks, eh A ver si vuelven Porque se han ido todos A cobrar Míralo, míralo por donde va el putas Un level 7 ahí 4, level 5, level 4 Me parece bien 47 criaturas Esto sigue subiendo A ver si terminan de excavar todo esto A ver si vuelven mis warlocks Míralo, míralo Ya van Ahí, todos los level 2 A entrenar Vamos ahí ¿Por qué tengo uno dañado? Pregunta Cúrate, ando Venga Vamos a ver ¿Entrena? Claro que sí Venga Una fuerte zaca de estas aquí Tengo que poner más trampas, eh O sea, solamente Solamente poner puertas no sirve Sirve, pues eso Putear Básicamente 15-15 15-15 Me da igual un poco A quién atacar De los dos realmente Están los dos igual de en la mierda He fabricado una trampa Pues venga Pone aquí una trampita Ya estás así Que apeste a toda esta zona Y le pones justo delante Una puertezuela Para que les escueza Y todo lo que venga por el pasillo Muera Me gustaría poner alguna trampa de rayo, eh A ver si las investigan, tío Las trampas de rayo Van muy lentitos Investigando, la verdad Bye Vale, hasta ahí Hasta ahí Porque ya lo siguiente Es meterme en su base Que hay que entrar por aquí Por lo que veo Vale Vamos a llevarnos de aquí A todos estos duendes Porque no me apetece Que lo primero de todo Si abren la puerta Que se encuentren Sean duendes Para que me lo revienten todos ¿Sabes? Venga, queda por aquí Ahí, ahí Level 3 Perfecto Ahí, seguir trabajando Otra puerta aquí Pues otra puerta aquí ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Qué molestos son los duendes Cuando no tienen nada que hacer, tío Son molestísimos 32.000 de oro Esto empieza a ser cosa seria 48 ¿Por dónde tiramos? Este aquí la pregunta Si abro por aquí Hacedo a las dos Si abro por aquí Le hago un agujero a este nada más Así que yo creo que vamos a ir primero a por este Lo que pasa que no sé si entre ellos Tienen las mazmorras abiertas ¿Vale? Que también puede ser Pero es que si abro esto, tío Va a ser una locura Porque se van a empezar a colar aquí todos los duendes En plan a saco Así que yo creo Yo creo Que lo que voy a hacer va a ser Lo siguiente Vamos a cerrar alguna puerta Ah, mira, el taller no me hace puertas, tío Vamos a cerrar alguna puerta de estas Y vamos a poner por aquí Un puntito de sala del tesoro ¿Sabéis? En plan esto Vamos a coger a uno de estos Que no tiene nada que hacer Y lo vamos a poner a picar esto Vale, pero como me ha tocado el duende subnormal Pues entonces no pica ¿Vale? Esto es así Cuando te toca un duende subnormal Pues pasan estas cosas Gracias Tiene dos viajes aquí, ¿eh? Vete dando prisa Venga, coloca por aquí Más trampas Otra aquí, por ejemplo Cerramos esta puerta Y abrimos esta Vale Vale, maravilloso Ya está Ya estamos puteando Porque ahora Le colocamos por aquí En cuanto podamos Una puerta Vale, vamos a colocar Una aquí Y en cuanto podamos Colocamos una por el otro lado Pero le acabamos de cerrar Su mamorra, ¿eh? Sí, sí, sí Que me vas a comer El nabo Por debajo de los huevos ¿Sabes? Pero así De una forma basta Vale, he puesto la puerta En este lado Pero realmente Esto no me hacía falta Defenderlo Por lo que estoy viendo Ahora mismo Así que vamos a ir Hacia el otro lado Ya Muere, muere Se ha fabricado Una puerta No te estreses Tus criaturas Están atacando Al enemigo Tú no te estreses Tus servidores Están ganando una talla Abrimos Voy a abrir únicamente Para que se lleven Para que se lleven Ese cadáver En cuanto pase la puerta Lo cierro Ya está Ahí, perfecto Que se lo lleve Y oye Nos llevamos un don de gratis ¿No? Eso siempre gusta Puerta Puerta Ya está Vamos cerrando Cada vez un poquito más Ahora desde aquí Vamos a abrir hasta aquí Madre de Dios Que tía más pesada Tú sigue, tú sigue Vamos a darle metros A esto Verás que susto Cuando de pronto Vean a un duende Por aquí Haciéndose con su Con su territorio Voy a tener que cortar Ya el entrenamiento A ver Párate ahí un segundo Campeón Vente para acá Y ahora vamos a cortar Ya todos los entrenamientos Porque me estoy quedando Sin pasta Así que Venga Todos estos entrenamientos De aquí Fuera Ya habéis entrenado mucho Venga Ya está Vale Y ahora este de aquí Lo vamos a dejar En nueve En un instante Venga Vamos a quitar por aquí un poco Que total Os estáis poniendo ya Suficientemente gordos Todos Así que Ni tan mal Vamos a dejarlo En un poquito de entrenamiento Nada más Ahí Perfecto A este Yo creo que lo vamos a curar Si soy capaz Perfecto Y venga A torturar Y si se muere No me importa Vale Perfecto Joder Que rápido Tío Mira que son putas Vale Venga Vamos a conquistar Machote Tengo cerrada la puerta Para arriba Si tengo cerrada la puerta Para arriba Es que no creo que se me vengan Tampoco todos los duendes Para acá Que si no esto es un caos Empieza a perder duendes Por todas partes Vale La trampa la podéis poner ahí Por ejemplo Todo avanza sin miedo Que si veo Si veo que se te complica algo Ya me encargo yo de De recogerte ¿Cuántas criaturas tiene este? 15 Vale 15 y 49 Creo que me lo sigo petando De una forma basta Espérate Espérate un segundo Vale Ya está No te preocupes Que enseguida llega Vale Y ahora que necesito Necesito Abrir aquí Un huequecito Para recoger A esto Venga Llévatelo Y cerramos puerta Ya está Estupendo Y así Es como se va ganando Poco a poco Un territorio No tiene ni muros Nada de todo esto O sea que Yo que sé No sé muy bien Cuál es el planteamiento Del enemigo En esta partida Madre de Dios Es día de pago ¿Verdad? Día de pago Correcto Pero de una forma basta Además Vale Vale Dios se lo engancha Vale Pues deja de entrenarlas Deja de entrenar No te preocupes Si a mí no hace falta Que entrenen Ya está Venga Fuera Vale Ahí estamos Perfecto Venga Pues abrimos hueco Cogemos al duende Y que lo recoja No Llevan todos los duendes Para adelante Mirenlo Mirenlo Estos ahí haciendo De todo Puerta Y cerrada Vale Llévatelo Y ahora aquí Puerta Y cerrada Ya está Menos mal Ya ves tío Le estoy quitando todo De a poquito Pero le estoy quitando todo Vale Y pone una Una trampa por aquí Por ejemplo Por si le tira por venir Ya ves Como le quite esta zona de aquí Lo van a flipar Pero muy vasto además Te lo hueles ¿Verdad amigo? Te lo hueles Espérate Que llego Vale Revienta todo eso Que dejen de coger dinero Esa es la idea ¿Por qué siguen excavando ¿Por qué siguen excavando? Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Que nos hacemos con todo esto Espérate Porque además Voy a vender esto Y le voy a hacer una guarida Al Al warlock ¿Sabes? Para que se quede aquí Espérate Que esta va a ser buena Esta Esta me va a encantar En cuanto la haga Espérate Venga Esto aquí Y ahora Le hacemos aquí al warlock Una guarida Para él solo ¿Sabes? Para que se quede aquí A defender esto Vale Entonces ahora Necesitaría poner puertas En algún sitio Todos estos Espérate Espérate Y ahora es cuando la liamos ¿Vale? Vamos a ello Nada Nada Ni te ocupes No os preocupéis Que ya me encargo yo Y por aquí Estos también Acabad con todo Por favor Sin miramientos Y es más Vosotros Abrid esta puerta Por favor Vale Por aquí Lo están dando también A todos estos Lo cual me parece Perfecto Vale Perfecto Ese va a morir Evidentemente ¿Dónde está Mi super warlock? Vale Este va a morir Joder Joder El duende Tío Los duendes Espérate Vamos a Vamos a tomar aquí Una puerta Es que son un poquito Son normales Ya sabéis ¿Qué criaturas Están cayendo a la batalla? Que es que todavía no he entrado Venga a ver Necesito por aquí Un duende Venga Vamos a quitarle La sala del tesoro A ellos No quiero hacer prisioneros No quiero hacer prisioneros Matarlos a todos Me da igual No quiero más criaturas Ups ¿Pero qué haces? Primo Que te reviento ¿Dónde? Vale Vale Lo he pillado a tiempo Vale Rompe todo esto Madre dios Tío Me revientan De una forma Basta No quiero prisioneros Matarlos a todos Por favor Mis miramentos Por favor Destrozadlo todo Nos están afectando al enemigo Se ha fabricado una puerta ¿Tú caer? Venga Pazad por ahí Venga Pote afuera Perfecto Esto rompenlo Una puerta menos No sé dónde está intentando Reunir a sus criaturas La verdad Dios Tus criaturas están siendo atacadas Tus criaturas están atacando al enemigo Tus servidores están atrapando al enemigo Tus servidores están atrapando al enemigo Pues me has quedado por el otro La verdad Compañero Y Este se ha quedado ahí también Venga Rompe por aquí esta puerta Por favor Joder Me han matado al duende Coño Por no clicar donde debía Venga a ver Un sabwink Es lo que se llama esto Perdió otro duende Tío La tontería A ver Por favor Rompe la puerta esta Pero vosotros ¿Por qué no podéis dedicaros A hacer otras cosas? Por ejemplo Eso Y Y Terminando con todo esto ¿Cuántas criaturas le quedan a este hombre? Cinco Venga pues Matarlo todo Por favor Terminad con él Terminad con su sufrimiento ¿Cuántas criaturas le quedan? Cuatro Venga Matando Matando Sin miramientos Venga por favor Así me gusta ¿Vale? Y ahora esto Que terminan de romper esta puerta Y ya está Ni tan mal Los duendes que se quedan por ahí Encerrados tío De verdad que no lo entiendo Venga Ya has roto esa puerta también ¿No? Pues ven Hueco aquí Es que van derechicos Vamos a por las puertas tío En lugar de hacer las salas Van a por las puertas No No lo entiendo Vale Por el otro lado están ellos Picando Soy yo Soy yo ¿Verdad? Venga Vamos a por el corazón ya De su mazmorra Vamos a reventarlo Y que pare este sufrimiento Vale Acabad con ello Y que no se calla la tía Macho No se calla Es una cosa por demás Lo pesada que puede llegar A ser la tía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se está liando aquí? No te preocupes Hombre Tú no te preocupes Por eso Son todos de level 1 Así que esto Deberían de matarlo Fácil Las criaturas te quedan Machote Cinco te quedan No No las retires ¿Sabes? No las retires Que verás cuántas te van a quedar ¿Cuántos duendes tengo? He perdido Dos duendes ¿No? Pero venga Vamos a hacer dos más Entonces Uno Y dos Dos criaturas Están siendo atacadas ¿De dónde están siendo atacadas? ¿Aquí? Nada Ahí vais a morir De una forma basta Creo que ha muerto un duende Efectivamente Porque mis duendes Son subnormales Y se tiene que venir aquí Mientras que hay una pelea Tío matadlo ya De una vez Por favor Venga Ahora se dedica A soltar duendes Ahí ¿Sabes? Venga Rompe todo esto Por favor Acabad con ello ya Acabad con su puto sufrimiento Joder Los duendes Tío Es que son subnormales Os lo digo en serio Son Muy Tontos De verdad Os lo prometo Que no entiendo A mis duendes Vale Ya está Uno menos De verdad Que son subnormales Profundos Mi duendes Jesús Que cosa más Absurda El tener que estar perdiendo He perdido Tres Al final A la pasta Que me valen Pero he perdido Tres Tío No tengo por qué perder Venga Anda Conquista cosas Por favor Una sala de entrenamiento Vamos a quitarla Que si no Se emocionan Y vienen a entrenarse No quiero No quiero entrenamientos Al menos en un rato Vale Todo esto por aquí está Vale Y veis Esto está comunicado O sea que Aquí Puertecita A la botella Y cerramos puerta Vale Que no quiero No quiero que se vayan Por allí Venga Ahora tienen aquí Un poquito de curro Están cogiendo aquí Todo este Este material Del rico Ha reclamado Una cámara Enemiga Tío Level 9 Ahí A ver Y esto de aquí Yo podría abrirlo Pero es que ya veis Que esto Está súper abierto Vale Entonces Eso es lo que me da Un poquito de De miedo Que no quiero todavía Encontrarme con el enemigo Vamos Básicamente Venga Hay otra Otra sala Por favor 3 2 1 Dámela Vale Ya está empezando a bajar Joder Que pesa eres Tío Voy a ir a matarla Nada más Que por Por el ansia Que me está dando De oírla Tío Vale Vamos a intentar Aquí Soltar a un duende Solo uno Ya está Se va haciendo con todo esto Y ahora vamos Vamos a saludar al de enfrente Ya estamos con los vampiros Venga A ver señor vampiro Por favor Ocúpese De sus asuntos Y deje en paz Al resto de gente Gracias Oh A esto me lo están intentando Se lo están intentando llevar Vale Vamos a coger Warlock Dragón Y demonio de hiel ¿No? Vale Mientras tanto Está también este Aquí Warlock Tío Coge un vampiro Ah vale Que quiere comer Vale Perfecto Pues aquí tiene Si quiere comer Vale Por aquí Que quedan Duendes Venga Vamos a curarlos Y los hacemos nuestros Vale Vale Y Vale Perfecto Venga Los tres No os preocupéis Son muy fáciles Vale Ahora Vamos a hacerle aquí Un poquito de la 314 ¿Vale? Vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí esto Tú ya Ya has hecho todo lo que tenías que hacer ¿No? Venga Pues ahora Vete Vete Amiguito Y ahora A estos Los vamos a poner a entrenar Aquí Ya sabéis que no soy nada amante De los vampiros Pero bueno Da igual Que entrenen ahí un poquito No es suficientemente grande Lo sé Vale Vayan para donde vayan Que tengan problemas Una trampa de roca aquí ¿Por qué no? Y una trampa de estas Aquí Y ahora La trampa de roca esta La podríamos Poner aquí Es que si la pongo aquí Lo más seguro es que se caiga ¿Vale? Entonces al final En las esquinas rebota Y se va Así que vamos a ponerla En esa de ahí Vale Aquí está guay ¿Sabes? Porque se queda aquí Clac, 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 clac Y los va reventando Y ahora vamos a esperar A que las coloquen Ya tenemos 28 duendes Así, sí Nivel 9 Nivel 9 Nivel 8 Nivel 6 Van todos corriendo a entrenarse Ahora cuando lleguen Se van a encontrar Con que no hay huevos Pero bueno Madre de Dios Está estopetado Tío, es muy pesada De verdad Os lo digo Me está poniendo Un poco así Lo que viene siendo La cabeza gorda Es muy, muy pesada Esa tía Voy a abrir aquí Un poco también Y vamos a hacer Esta sala Un poquito más grande Claro De verdad De verdad Esta tía No se da cuenta Que tiene 14 criaturas Y que le voy a Reventar la boca Que le voy a pasar Así lo que viene siendo La mano por todos los hicos Así Plas, 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 plas Una detrás de otra O sea No es consciente Ese guardián ¿Verdad? Por cierto ¿Por qué los guardianes Enemigos Siempre son mujeres? A lo mejor Mi guardián No es una mujer Y nadie me lo ha dicho ¿Verdad? Podría ser ¿Verdad? Tiene sentido Vamos a hacer todo esto Más grande Para que tengan más espacio Para Para poder Recoger dinero Básicamente Con esto ya podemos Volver a instaurar La época del entrenamiento Yo creo que Ya tenemos pasta Otra vez Suficiente Y así nos preparamos Para el último envite Hay que matar A unos humanos Que hay abajo Así que Entrenados Por favor Surtos los guardián Entrenados Por favor Así me gusta Todos ocupaditos Y de estos también Entrenados Por favor ¿Cómo veis vosotros? ¿Me traes a alguien O no me traes a nadie? 46-14 Vale Si parece que han traído a alguien Lo que no quiero Es que me quiten criaturas Evidentemente Porque me tocaría Un poquito la moral Este ya Lo puedo quitar Porque total Le he reventado el hocico Así que Ya no es un objetivo Este aquí lo podemos picar Y esto también Por tener entretenidos A los duendes Por si no tienen nada que hacer Vale Esta mamorra Esto todavía no lo han montado ¿Verdad? Está todavía sin montar Tío Venga Se ha fabricado una puerta Pero ahora Muros se están haciendo Me parece bastante digno Que están haciendo muros Venga Otra puertaza de estas Así de puta madre Vamos a poner aquí ¿Dónde van? ¿A entrenarse aquí? Oh mira No tenéis vosotros fe ¿Qué os podéis entrenar aquí? Esto está lleno Chavales Esto está llenísimo Y venid de preparla Soledad aquí un agujero ya Vale Las criaturas vayan un poquito más rápido Vale Genial Anda Escabe eso Perfecto Y ahora pues Podríamos colocar por aquí Alguna otra puerta Por si acaso Y otra más aquí Por si acaso E incluso Poner aquí una Una trampa de esas de roca Vamos a poner una de gas Y otra de roca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no me entere yo? Míralo Que se va por dinero Tío Ah vale Que se va a por dinero Vale Es diferente La frase No que se va por dinero Que se va a por dinero Vale Perfecto Vamos muy bien Tengo pasta para aburrir Ahora mismo O sea que No me debería preocupar En acceso ya A la pantalla esta Han ido todos A por pastuki De la buena Están intentando Llevarse mis trolls Eso es que tiene una sala El predador Evidentemente Mira sube sube Estás en En la mierda Todavía Campeón ¿Han parado ya? Han parado No 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 Están por aquí Pues esos son los míos Los Vale Es el de level 10 Y el otro Vale 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 Son los que se dedican A hacer Mi trabajo De predación Vamos a coger un troll Que tengamos de nivel Este es el que tengo De más nivel ¿No? Pues venga Vamos a hacer La inversa Vamos a hacer Que ahora este Se traiga sus trolls Esto normalmente Suele funcionar mejor Con criaturas de nivel ¿No? No te preocupes Que te voy a quitar Hasta el alma Máquina De verdad Que se me está poniendo Una avena de gorda Madre mía De oír a esta tía No espesa Venga Una de level 8 Esta puerta Se la debería de cargar En cero coma O a lo mejor Puede durar un poco más ¿Eh? Que lo mismo Lo mismo Lo mismo Estoy aquí Intentando destruir Las puertas del infierno Y por eso Son tan duras Se está defendiendo Está por ahí Haciendo la llamada A las armas En su territorio ¿Esto es en serio, tío? O sea ¿De verdad Esa puerta Aguanta tanto? Yo que sé Mete un par más Joder Trae Cogerás Ya está Muérete Ja Y te moriste Pringao Vale Ven A casita Vale Y se ha hecho Un agujero de lava Con lo que ya No van a intentar venir Como mucho Van a intentar venir A esta casilla Y ahí mueren Lo cual Me parece perfecto Que pierda unidades Mientras tanto Vale Estos ya están Por aquí Terminando estos muros Vamos a hacer Un poquito más De sala de entrenamientos ¿Eh? ¿Por qué? Porque podemos Básicamente No es otra cosa Ven Aquí era, ¿no? Ven Estamos cogiendo Tanto oro Ahora mismo Que me puedo permitir Entrenar un poquito más A las criaturas Incluso No hay problema Vale ¿Y por aquí Que tenemos, eh? Míralo Me están intentando Se están intentando Llevar a mis trolls Tío Vamos a hacer una cosa Que vas a poner A todos los trolls A entrenar Y así Se les pasa Se les pasa La tontería A ver Con los trolls Lo voy a subir De nivel Y luego Después lo que hacemos Es que los ponemos A entrenar ¿Vale? Y ahora Esta puerta ya La vamos a cerrar Esta puerta La vamos a cerrar Y esta puerta La vamos a cerrar Por aquí ya Está prohibido pasar ¿Por qué? Porque no quiero Que nadie Se me quede En el Punto intermedio Digamos Por aquí Porque esto Lo que quiero Es que mueran Ellos Directamente Vale, sí Tú quítame eso Me da igual Me da igual El caso es que Te acabo de joder Tu salida ¿Sabes? Ese es el resumen De lo que yo he hecho Esta ya está Instalada también Así que sin problemas Criatura patética ¿Sabes? Pero que está acojonado ¿Sabes? Aquí en su reducto Nada de entrenar Nada de entrenar Si no os preocupéis Sí, ahora iré Ahora iré No os preocupéis Todo llega El verde Lo que sí es que está Está encerrado completamente O sea que La vía de entrada y salida Es esta Me parece bien Me parece Muy bien De hecho Mientras tanto Mis criaturas Que se sigan entrenando Venga ahí Too fast Too furious Ahora esos Están entrenando Todos Los dragones No están entrenando Así que Que se entrenen También Oh Se están intentando Llevar a A mi A mi vampirete Tengo algún vampiro Por aquí Intentando predar No, ¿verdad? Venga Estarte para acá A alguien Y ahora los troles Venga Un troll Buenecito Por aquí A atraer criaturas 49 15 Tú sigue Sigue intentando Llevarte criaturas Quebrad 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 Que risas Os he dicho ya que me pone muy nervioso la tía esta Lo he comentado Por un casual Vale, pues ahora podemos hacer lo siguiente Por ir puteando Ya sabéis Como esto Cogemos esto Cogemos un duende Lo saltamos aquí Y vendemos el puente Ups Venga, primero esto Haz lo tuyo Ahora ya sí Ya puedo empezar a quitarte esto Venga, ¿hacia dónde vas a ir? Que colocamos puerta Para acá Venga, pues puerta ahí Ahora tú De aquí Hacia donde tú quieras Y colocamos otra puerta Perfecto Y ahora de aquí Hacia el único sitio que te queda Y me colocas una puerta Vale Perfecto Ya está Y de esta forma Conquistamos un territorio Ja, 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 ja Vale, vamos a poner aquí una trampa de lava Vamos a abrir ya esto Y lo que vamos a hacer va a ser Cerrar estas Para que no vengan todos como locos ¿Sabéis? Venga Otra trampita aquí ¿Por qué no? E incluso Una de estas ¿Por qué no? Eres muy pesada Eres muy pesada Muy, muy pesada ¿A qué se mete? Uy No No, tío No, tío Lo estoy intentando retirar Lo sé, lo sé Pero voy a ver si lo curo Lo sé, lo sé Pero voy a ver si lo curo Ay, perfecto Madre mía, ya ves Con duendes Que me va a atacar Con duendes Escrabajos 10 de 10 tu plan, eh 10 de 10 a tu plan Ya ves, tío Ya ves, tío Me lo intenta reventar A base de A base de pegarle Relampagazo, ¿sabéis? Vale Esto, esto que acabo de hacer Ha sido una estupidez Concretamente He soltado ahí un Vale He soltado ahí A ese Pensando que iba a poder hacer algo Venga, procura Por favor ¿Quieres abrirme la ventana? Amiga, ve por andar ya lo mío Están en la mierda ya, eh Solamente con esto Están en la mierda Pero, no obstante Vamos a soltar a todos Nuestros level 10 Ahí De hecho, creo que creo Bastante bien ¿Cuántas kilómetros le quedan? Ocho todavía, ¿no? ¿Qué haces, primo? ¿Qué haces? ¿A quién juegas? ¿Qué te peto? ¿Qué te peto? ¿De una forma vasta? ¿Qué te apresa tú? ¿Qué te voy a dejar que me abras esto así como así? Enseguida vamos Un segundo Y os abro la puerta Ya está Yo os he abierto la puerta Ya os podéis ir A ver, está en la mierda ya Este también Vale Espérate que eso también es lo sacerdio, ¿sabes? Venga, a ver Necesito por aquí Algún amiguito Que me vaya haciendo No te podamos hacer muros No te podamos hacer muros Imbécil Abre hueco Vamos a pegarle así No terminamos antes Ya está Venga Venga, a irnos haciendo ahí Con todas las cositas Hostia, que rápido lo has retirado, ¿no? ¿Qué me dices? ¡Premo! Y se ha colado ¿Cuántas criaturas le quedan? Dos Ni tan mal Os voy a reventar Os voy a reventar De una forma vasta Le pega una bofetada Sin querer Hay veces que es queriendo Pero esa ha sido sin querer Esa era su última criatura, ¿eh? Una más le queda Venga Ábreme por aquí Puertas Ya ves Qué metida Uf, ya ves Si lo llega a enganchar, tío Si lo llega a enganchar Dios, qué cabrón Me ha reventado ahí Esa criatura Venga, vamos a poner por aquí Esto un poquito más grande Vamos a traernos para acá A unos cuantos dragones Ah, ya estamos Qué mínimo Me están tocando mucho la moral ¡No! Su puta madre Se ha activado la trampa Y pasa lo que pasa Venga, a ver Vamos a colocar por aquí Otra puerta de estas Maravillosas Un puente Mis criaturas son imbéciles Y son los duendes Concretamente ¿Sabéis? Pero es que como son Sus normales de nacimiento Pues les pasan cosas Que no te lo explicas Venga Esa está un duende ahí ¿Verdad? Sí, creo que lo he soltado Bueno Vamos a poner hasta aquí Por ejemplo Y que se vayan encargando Un poquito de esto ¿Pero por qué te estás pegando Con un duende tú? Con un duende de level 6 Además ¿Por qué? Dejar de pelearos con ellos Por favor Venga Rompe esto Míralo Es que se pelean con los warlocks Tío Yo de verdad que no lo entiendo No entiendo a mis criaturas Os lo prometo Que te dan Os lo prometo Me gustaría de vez en cuando Matarlos Simplemente A todos Sin excepción A ver chicos ¿Podéis haceros con esta cámara De aquí? Por favor Por favor Si no es mucho pedir Claro que sí hombre Por si acaso No tenemos cosas que hacer Pelearos entre vosotros Venga Ya no tienen donde dormir Seguid por delante Tío Quitad todo esto Que veamos bien al enemigo Cuando venga Anda Quitadlo Por favor Todo Fuera Uff De verdad que Estoy callado Estoy concentrado Y tal Y estoy ahí Pero es que Me cuesta Cuando estoy En mitad de un combate Estar Haciendo otras cosas Que no sea Centrarme ¿Sabéis? O sea Ojo con la trampa Que se ha quedado ahí Vale Por ahí siguen muriendo Lo cual me parece muy bien Vale Y que más tenemos por aquí Por favor Ese Ese Mátalo Vale Perfecto Ya está Joder Que susto Tío Que susto Pensaba que me rompía ahora El puto guardo Que se Ya Tenemos que estar a puntito De llegar a su base ¿No? ¿Cuántas criaturas le quedan? Una Y Reventadlo todo Por favor Duendes A muerte Mis criaturas no pueden caer en la batalla Por Dios Mátalo Mátalo Ya está No me puedo creer que todavía haya criaturas enemigas que quieran participar de este juego ¿Dónde? Están ahí reventándose sin mal ¿No? Vale Perfecto Ya están con el corazón Por favor Acabad con Con su Agonía ya Rematadlo Sí, sí, sí No quiero reclamar cámaras enemigas Quiero hundirlo Sin más Mira, ¿qué le queda a esto? No, no No os descentreis Por favor Terminad con esto Quiero acabar ya ¿Cuántos tuendes tengo? 22, 31 Vale Es que me queda todavía atacar abajo ¿Sabéis? Es que esto no ha terminado aquí Ayúdale a abrir la puerta, por favor Ah, sí Gracias Porque se habrán metido por aquí Por el centro, ¿a qué sí? Para no perder la costumbre Y ya se habrán pegado con el rayo ese Ya está A tomar por saco Vale Ya hemos acabado con los dos guardianes Y nos falta todavía por terminar La parte de abajo Amiguitos Pero ya hemos hecho mucho, ¿eh? Ya con esto hemos hecho mucho Espérate, espérate, espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas loca? ¿Dónde vas loca? A romper puertas por aquí ¿Tú no sabes que salen de ahí los enemigos? Venga, venga, vete Se ha fabricado una puerta Me cago en Si llega a romper la puerta esta Tú no sabes la que me líe en dos segundos Pero así en dos segundos Rapidito Vale Todo esto aquí Fuera Fuera Y fuera Y ahora todo este cementerio A venderlo Vale No te agobies Tú no te estreses Que enseguida lo tenemos solucionado todo esto Ya está, ¿no? Vale, pues ahora Duendes, por favor Mor Venga, que vayan picando ya por aquí Y a sacar más oro Todavía si cabe Ya ves tú Que le revienta la puta cabeza Al Al vampiro ¿Dónde tengo la sala de entrenamientos? Esta que todavía no me he echado con ella Venga A ver si te haces ya con ella Ahí vamos Venga, perfecto A excavar Amiguitos Vale Vale, esto la pueden picar por todos lados Vale, porque lo que es la roca No la puedo No la puedo picar Y me falta Esta última cámara Y ya tengo Todo Ah, no Me falta El templete este de aquí Y aquí hay algo ¿O qué es esto? Esto era la sala del predador Con lo que querían llevarse A mis criaturas Pues no te ibas a comer Mierda gorda, ¿sabes? Pero así a dos manos Bien de mierda Te ibas a comer Vale, perfecto Ya está, ¿no? ¿Teníais en vuestras bibliotecas Algo Que me pueda interesar? No, ¿verdad? Ni un incrementar nivel Ni nada Nada De nada De nada De verdad, en serio Bueno, estos dragones Bueno, los dragones Están a tope de power, ¿eh? Vale Y esto por aquí Excavando Venga Pues perfecto El que peor lo tenía Al final era yo, ¿eh? Vale Pues vamos a A empezar a abrir ya por aquí Esto lo podemos dejar así Vamos a poner por aquí Una puerta Tal que aquí Esto lo vamos a cerrar Esto lo vamos a abrir Y vamos a poner por aquí Esto Y Otra de estas Otra de estas Otra de estas Y aparte Una de estas Joder Madre mía Como quieran pasar por aquí Los reviento De una forma basta Venga Venga, más duendes Vamos a soltar duendes En cada uno de los talleres Para que se lleven Las cosas que me interesan Vale Y por aquí ¿Dónde está? Abajo, ¿no? Aquí Aquí no parece que esté nadie Entrenando Pero bueno Ha bajado el oro Cosa basta Vale, quiero que me coloquen Estas trampitas aquí Vale, ya tenemos una colocada Dos más Faltan Otra No, tres Tres faltan Creo que hay otra aquí también Y en cuanto tengamos esto Ahora abajo Y a ver que nos encontramos A ver que nos Que nos espera Dos Quedan por codo de card Por codo de card Pero bueno Ahora luego Ahora lo pondrán Me imagino Ay, mira, mira esto Mira estos, tío Estos tres solamente Ya parten Que no veas Solo esos tres Y pese a que tengo un montonazo De gente entrenando, tío Mira como sube el oro Es maravilloso Hemos subido 10.000 En cero coma Vale Ya están todas Ya están todas, ¿no? Vale, perfecto Pues entonces ahora Me cierro a esta puerta Ya no quiero a nadie más por aquí ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues abrir una puerta Como podríais esperar Venga Abre esta por ejemplo A ver si consigo romper esto rápido Es una puerta esta De las jodidillas Ya habéis visto Que aunque he matado A los dos guardianes Todavía no me he pasado la pantalla Y es por esto Básicamente No No quieres atacarme Y lo sabes Algunos de tus servidores Son incapaces de llegar A sus paredes Venga Mete de ahí Y esto que lo vamos a dejar Tal que aquí Vale ¿Qué tenemos? ¿Hadas de level 1? Por favor Proceder Proceder No 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 se falta nada Que sangría Que bien Que a gusto Yeah Chávez Revientalo todo Por favor Papá Es que no nos ha bajado todavía Ni la vida Revientalo todo Papá Ya ves Venga Vamos a abrir esto Y vamos a abrir esto Que forma De reventarles El culo Hay algo más Interesante Que hacer aquí Madre mía Que forma De reventarles El anus Y yo que pensaba Que esta era una parte Complicada Miau 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 Que complejo todo Miau Vale Ahí a la derecha Donde hay más criaturas Y aquí abajo Hay más criaturas Así que Ir abriendo por favor No os cortéis Vamos a ver Que es lo que tienen Para nosotros Y todo esto Irlo recogiendo Voy a poner Sala del tesoro Aquí arriba también Para que No tengamos que estar Esperando Ni nada Que sea Un paseíto Vaya amigos Si me hicierais aquí Caso a lo que os estoy diciendo Estos están ahora A recoger muertos Ya ves No pasa nada No pasa nada Todo llegará Madrundes Tío Venga Vamos a darnos prisa Ya ves tú Es que me cuesta una pasta Ahora ya queda duende No sé cuántos tengo Tengo que tener un puñado Ya ves 49 Más duendes Que criaturas Seguro Míralo 48 criaturas 49 duendes Ahí es na Es lo mínimo Que puede ocurrir Amigo mío Ahí con todo el ejército De duendes ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Os habéis cansado ya De conquistar territorio? Por un tesoro Vale No sé si dejar de momento esto Sí Esto lo voy a dejar sin picar ¿Vale? Lo que es el centrito este Ahora vendremos a verlo Así que Esta parte de aquí Lo dejamos sin picar Y esta parte de aquí Casi que tan bien Casi que tan bien He dicho Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Que locura Que locura Papá Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Va a ser aquí Un puesto de vigía grande Vamos a traernos A los mismos de antes ¿Eh? Al ejército de damas Y Y señoritos Todos estos aquí Por favor Y todos estos Aquí Por favor Ahí vamos Venga Picarlo 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 Papá Que queremos Tener un susto A todo lo que salga Vale Un poquito más ¿Eh? Un poquito más Y entramos ya en esta área A ver que hay Ahí vamos A saco Por favor Que no quede nada Ya ves Tíos Que van Van a todos Trozos La verdad Que si te hacen Con esto Lo primero de todo Y atacas luego Después a los otros Estos en level 10 Bueno Es que no te tose Ni birri Quedan por aquí ¿Eh? Se ha quedado gente Todavía por destruir Nos queda gente Por destruir Machote Ay Eso Ya ves Pues no comen Ha vencido Toda resistencia A tu poder Oh despreciable Es tiempo De que apliques Tus viejos Y miserables Músculos Contra los patéticos Habitantes Allá arriba Vale Pero yo quiero Ver que hay aquí ¿Eh? Quiero ver Que hay aquí Antes de irme Porque aquí puede haber Algo interesante No lo sé O lo mismo Hay un mierdazo Bien gordo Pero por si acaso Vamos a verlo No hemos tardado Tampoco demasiado En pasarnos la pantalla Para lo que podría haber sido Hay por aquí Como un camino Secundario Que ese camino secundario Hay que hacerlo Ya Venga Vamos para abajo Lo estoy haciendo Así como muy Muy gordo Y muy tal Pero Es lo que hay Y ahora De aquí Hacia arriba Así que tengo Tantos duendes Y tienen tan poquito Que hacer Que no pasa nada Si les hacemos Que piquen un poco Les queda tanto Por descubrir Vale Vamos a ello Ya chicos Picar todo esto Eh No os peleéis Hombre No os peleéis Sois como hermanos No puede haber duendes Desocupados Hombre A ver Duendes desocupados Ven aquí No puede haber duendes Desocupados Con todo el trabajo Que hay por hacer Esto es la rebelión De los duendes Eh Creo que le voy a poner Ese título al vídeo La rebelión De los duendes Ya ves tío Esto está peta Vamos a hacerlo Por aquí Un poquito más grande Pero ya te digo Que esto está Petadísimo Me lo imaginaba ¿Y qué hay en esa zona nueva? Ah no Que te refieres A esta zona ¿Y qué hay? ¿Un cementerio? ¿Eso es todo? Pues esto es un buen mierdazo ¿No? Y por aquí Algo más No sé Es que Esto de que Este esto de aquí No sé ¿Sabéis? Como que Me escama Que este esto de aquí Así Hay un túnel Hasta el fondo A ver qué encontramos ¿Y dónde están Mis duendes? Se han ido Todos de pronto Gracias Venga Escava todo esto Por favor Hasta el fondo Y ahora Por aquí ¿Cómo vas? ¿Cómo vas tú? ¡Oh! Resucitar criatura A ver qué podemos resucitar A ver si ha caído algo interesante Warlock Level 5 Level 6 Un orco de level 10 El que El que pisé Así que me parece bien Resucitarlo Y aquí ¿Qué tenemos? Un incrementar nivel Bueno Si hubiera un Transferir criatura Esto sería la leche Que tuviéramos suerte ¿Sabéis? Todo esto es camino nuevo ¿No? Pensaba que Tenían que excavarlo Pero no Y... Transferir criatura Tío Ya está El Warlock Se viene conmigo Otra vez Tercera pantalla Seguida Que me llevo al Warlock Yo te diré Warlock ¿Qué pasa? ¿No tienes más amigos? De verdad ¿No conoces más gente En tu barrio negro? Ay Pues sale Venga Transferir criatura A por ello Transferimos Orco level 10 No Warlock level 10 A ver dónde está Vampiro level 9 Dragón Warlock level 9 Warlock level 8 Warlock level 9 Dama level 10 También molan Pero no es lo que quiero Dama Orco 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 Demonio de Hiel Demonio de Hiel Warlock Warlock level 9 ¿Tío están todos al level 9 o qué? Warlock level 10 No me voy a confundir Vale Pues lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo episodio Chao chao